¿Qué estábamos ahí haciendo? Estuve leyendo un poquito las ayudas sexuales. Oiga, yo quiero que lean los mensajes que nos han llegado. Sí, Jorge Enrique nos va a leer un mensaje. Que le están llegando a él, ¿no? Hola, Jorge, te mando un besote. Por favor, enviando un saludo atentamente. Claudia Castaneda. Claudia, besote, muchas gracias. Gracias por escribir un besote para ti. ¿Qué más dice ahí? Julio, me encanta tu alegría. Quisiera que me contagiaras desde los pies hasta la cabeza. Julio, esta te va a encantar. Julio, te ha dicho que tienes cara de diablo. De diablo encantadora. Ah, no, encantadora Tata Armenia. Tata Armenia divina, preciosa. Muchos saludos desde acá. ¿Qué más dice ahí? Desde la capital mundial del Tejo, Turmequé, en sintonía total. Sin ayudas sexuales, únicamente con dos y cremita de leche. Con el precio. Con el precio Jorge Vega. Crema. No sé. Cremita de leche con fresas, puede ser eso de que cierran los ojos, una venda que estoy dando. ¿Tú sabes qué es crema de leche en el ojo? No, ¿qué es? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. mejores vendidos, 33 Luis Miguel, un te amo es esta canción. El 33. Oye, nos contaron algo por acá especial, una, un aperitivo. Oye, ya que estás parada, ya que estás parada, ¿por qué no usas? Me va a llevar aquí precisamente el trago. Bueno, atentos, señores, tiene la minifalda de Mónica. La minifalda, quiero decir, más bella y más inteligente, ¿no? Sí, claro, claro. La minifalda, ¿qué? Más bella y más inteligente. Ahí va, ahí va la minifalda. Gracias. ¿Qué es esto, ah? Y ella va cortando y vine, ella va a irse tapa allá atrás y todo. Me va a quedar acá todo el programa porque allá está tan tranquila. Me voy a quedar acá. Sí, ok. ¿Y sin besos? Por supuesto, niño, como siempre. De vuelta, por favor, niño. Ya voy, ya voy. ¿Pueden hablar de un tema que te no nos da la vuelta? ¿Qué es esto, por Dios? ¿Viste el paneo de las tres cámaras? Sí, las tres cámaras. Sí, los tres tíbulos. Los tres cámaros, gran poco. Bueno, vamos con otro churro porque es que afortunadamente aquí estamos rodeados de churro. Vamos con Bianca Arando que está desde el Museo del Tequila. Mónica Guillo y a Jorge Enrique, un saludo muy especial, un besote también. Un beso para ti. Bueno, ahora sí, les cuento dónde estoy. Y diciéndonos cómo puede ser una forma creativa de tomarte el tequila. Digo, porque te puedes tomar el tequila y a la pareja le puedes poner, por decir algo, por decir algo. Uno se toma el tequila, la salsa la puede poner en el hombro de la pareja. Y el limón. Y el limón en la boca también. Entonces, te tomas el tequila, le pasas la lingüita por acá y le das un beso. Es una manera creativa de tomarse un tequila. Vea usted, después decía que el playboy era yo. ¿Qué tal? Entonces, ¿cómo es la idea? Por razón, después de 16 años de estar viviendo con su novia, se casó. ¡Ay, te cuento! ¡Bárbaro! Eso sí. Bueno, vamos a hablar de las ayudas sexuales. Ya que estamos aquí, vamos a dar unas ideas de cuáles son esas ayudas sexuales. Que hoy por hoy son muy... La racionista pública tiene unos jueves muy simpáticos. Ah, no, pero qué bello eso. ¿No? Tan divino, Julio. Y Guillermo, te mando un beso divino, ¿oíste? Un beso, Shayo. No te veo hace mucho tiempo, ¿ah? Pero siempre estás en mi corazón, cariño. Yo sé, yo sé. Y tú también, Hermino. Bueno, que mi Dios los bendiga. Gracias, Shayo. Un beso. Chao. Chao. Ya ven, el vino blanco, ¿no? Dos botellas de vino blanco. Por ahora, tequilita, ¿no? Sí, por ahora, tequilín. Nos vamos de más cuiki, le quiero contar. ¿Le quieres hacer otro cuiki? ¿Qué va gustando? ¿Qué va gustando? ¿Qué va gustando? ¿Qué va gustando? Sí, me pasa. Y la primera pregunta que quisiéramos hacer es, ¿qué hace cuando un invitado no se quiere ir? No, sí le digo. Le digo. ¡Qué bueno! Estoy agotado. Qué rico ustedes que se pueden ir cuando quieran. Sí. Sí. Pero, ¿sabes qué? No, 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 por general, no vuelvo a poner música. Sí, dice que se acaba el disco. Ay, qué pedo. Sí. Y eso que ya el whisky ya está guay. No sirvo el otro. No hay hielo, no hay nada. Bueno, buenos consejos ahí para que el invitado se vaya. Parte del cuerpo. Cuello. Rubias o morenas. No, no hay ni ruda ni morena. Una causa que defiende. Para la defensa de los niños y de los animales. Ingredientes para una buena noche. Está despierta. Está despierta, sí. Totalmente. Un término cachaco. Voy a todas chillas. Nunca había oído esto. Eso es a toda velocidad. A toda velocidad. Voy a todas chillas en el carro. En el carro. Ustedes no se muevan de ahí que esto continúa. Vamos a seguir tirando ideas sobre las ayudas sexuales para que tengan una relación más divertida. No se vayan de ahí porque ya regresamos. Qué envidia, güey. Muy envidia para allá. Sí, pero si tomas cuatro es omnífico. Claro. Hablando de tequila. Fue en México con maracuyá impresionante. Teclita con maracuyá. Son súper ricos con maracuyá. Y mi esposa le pone en el borde un picante. Qué rico. Uy, delicioso. Saludos a Paola que está por allá. Señor, le hace unos mensajitos aquí. Está bueno esto. Quedamos aterrados con el churrito de Mónica. Atentamente Andrés y Juan Carlos Castañeda. Ay, Jesús. Qué silencio. Jorge, qué excelente actor y qué súper persona. Un besote grandísimo. Alexandra López en Armenia. Guillo, qué risa tan linda. Está en un desorden. Qué bueno, Alexandra. Hola, Jorge. Te mando un besote. Por favor, envíame un saludo. Claudia Castañeda. Jorge, ¿cuál es tu mejor ayuda sexual? Pregunta Alexandra. Pues ya no dijiste lo de los lumbares y todo eso, pero bajiste. No, no, sí tengo una que es mejor. A ver, a ver, a ver. No, la verdad es un problema de ciática. De ciática. Sí, me tienen que estar espichando el dedo gordo todo el tiempo. No, no puedo. ¿De qué, de qué mano, de qué pie? De la izquierda, por supuesto. De la izquierda. Todo el tiempo. Fuerte. Sí, sí. Quita la presión, ¿no? Bueno, Alexandra. ¿Se va la presión para allá o qué? Alexandra, ya sabes, ¿no? Entonces, qué ayuda sexual tan curiosa, ¿no? Veamos qué dicen las estadísticas respecto al uso de ayudas sexuales. Ay, qué maravilla. Es un estudio hecho con 1.270 personas en México. ¿Alguna vez ha utilizado juguetes sexuales en tus relaciones? A lo que contestaron, no, pero probaría un 36%. Le pasa la de nuestra amiga que hasta que alguien no se lo explicó cómo era. Un no el 33% y un sí el 31%. Esta encuesta fue realizada del 31 de octubre al 10 de noviembre del 2003 con una muestra de 1.270 personas. Sí, yo creo que las ayudas sexuales en algún momento son atractivas y divertidas. Vamos con Alonso, que está en una llamada que tenemos de Alonso. Hola, Alonso, ¿cómo estás? Sí, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo vas tú? ¿Cómo terminó la semana? Muy, muy bien. Gracias a Dios. Y, pues, mucho mejor viéndolos a ustedes hoy. Y más con ese tema que pusieron muy interesante. Pues sí, es un tema muy en boga, ¿no? Todo el mundo. ¿Tú tienes alguna ayuda o te gustaría alguna ayuda o qué recomiendas? Bueno, cabe citar que la principal ayuda debe ser el amor. Eso fortalece mucho la pasión en una pareja. Pero, pues, como curiosidad, me gustaría mucho uno de esos que llaman aceites calientes. Pero ojalá aplicándolo a la pareja para hacer un buen masaje. Pero, pero, ¿cuáles? Hay unos aceites que calientan la piel y hay otros que son aceites calientes. Que hay que calentar, precalentar en Maño María. ¿Qué? Mónica, explícale, por favor, Alonso. Alonso, Mónica, te quiero explicar. Alonso, ¿me estás oyendo? Sí, claro, sí. Y Mónica, lo que quiero explicar es, me imagino que ya tendrá algún tipo de experiencia. No, 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 te equivocas, Alonso. Te equivocas, te equivocas. No tengo experiencia con las ayudas sexuales. Con las aceites. No, con las aceites. No, con los aceites. No, y tampoco. Ah, en general, en general. Es como con las ayudas sexuales, no. Aunque también quiero mencionar que una buena ayuda sexual es...